¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal y hoy tenemos el video del sorteo ¡Finalmente! ¡Finalmente! Así es mi chicas porque finalmente estuve organizando un poco las cosas de estos hauls que he estado haciendo Como les dije, iba a tomar parte de estos productos para hacer reseñas, parte de estos productos para hacer algunos sorteos Y este es un primer sorteo y estoy un poco nerviosa chicas porque es el primer sorteo que hago Yo no quería hacer un sorteo con el respeto a todas las personas que hagan este tipo de actividades en Instagram o en YouTube Que se unen 150 influencers para sortear dos paletas de sombras y unas brochas No quería hacerlo de esa manera, al menos no un primer sorteo lo quería hacer de esa manera Quería hacer un sorteo yo solita con todo lo que ha pasado en este canal, pudiera reunir algunas de estas cosas y compartírselas a ustedes Y bueno chicas, basta de parloteo, vamos a comenzar Lo primero que va a ir en este sorteo van a ser estos Super Stay Matte Ink de Maybelline Hace tiempo me llegó la caja con estos productos y me llegaron en doble Entonces yo dejé esa segunda cajita que es esta que está acá, ahorita se las muestro Con estos 5 labiales para entregarlos en sorteo porque yo tenía fe que no iba a ser lo único que iba a sortear Y que iba a venir acompañado con otras cosas Y finalmente los puedo incluir entonces en este sorteo Aquí rápidamente les voy a mostrar los labiales Este es mi favorito de esta colección y de esto tengo reseñas Se las voy a dejar por acá en la parte de arriba para que conozcan la calidad de estos productos Y cuál es la consistencia Este es el número 5 Voyager, hermosísimo Este es el número 40 Deliver que es un color uva súper súper hermoso Este también me encantó Luego tenemos el número 35, el color Creator que es un uva súper súper llamativo Y por último pero no menos importante, dos colores nude súper básicos Que no pueden faltar en una colección de maquillaje El número 5 y el número 10 Este es el color Dreamer, a mí me encanta este Es uno de los que utilizo con mayor frecuencia Y el 5 Loyalist, un color nude súper súper pálido Chicas, estos 5 se van completos para la persona que gane este sorteo Algo que me da muchísimo gusto también incluir en este sorteo Son estas máscaras de pestañas de Tutobelo que me encantaron Chicas, este producto la verdad que me dejó sorprendida al momento de utilizarlo También tengo reseña de esto Se las voy a dejar también en algún lado de la pantalla O en alguno de los videos sugeridos luego de este video Para que conozcan las características Las tres máscaras de pestañas son distintas Una de ellas trae fibras, que si no me equivoco es esta La otra también sirve para darle grosor a las pestañas Y la otra funciona perfectamente para darle un color negro súper súper intenso Se pueden usar individuales porque las tres son negras Pero quiero entregar las tres juntas porque es la manera apropiada de utilizarlas Aplicar las tres capas Primero la blanca, luego la rosa y luego la negra Para que tengas unas pestañas de impacto Y pues también te liberes del uso de pestañas postizas por un tiempo Que eso nunca cae mal Algo súper importante que se me olvidó mencionarles de estos productos Es que todos tienen algún compuesto natural Por ejemplo, este tiene vitamina E Este tiene baba de caracol Y este tiene aceite de hueso de mamey Es decir que con el uso continuo de estos productos Vas a ver un crecimiento Y tus pestañas se van a ver fortalecidas De la marca Yonte Blue Tengo un crellón para cejas buenísimo En el color brown Este es el número 3 Y este tiene dos extremos Uno con un spoolie entonces para peinar tus cejas Y luego para que apliques el color con este crellón De punta triangular que te va a servir perfectamente para marcar pelitos un poquito más definidos En tu ceja Este ya yo también lo tengo Lo he usado Me encantó Nunca puede faltar un crellón para ojos Y voy a estar incluyendo este también de la marca Yonte Blue Este es en el color medium brown Este es un crellón normal de los que le sacas punta Y también habría que probarlo Porque si este crellón no es demasiado cremoso También te puede funcionar para complementar tu maquillaje de cejas Voy a incluir en este sorteo una paleta Y va a ser esta de Ocalan Makeup Set Eyeshadow Compact Powder Blush Chicas, esta paleta me parecía súper súper práctica Y por eso la quise incluir en este sorteo Aquí trae su plástico protector Y sus sofrochitas en la parte de abajo Esta es una paleta con colores súper súper básicos Para hacer maquillajes de día Y que también puedes darle un toque de profundidad con este café oscuro Y un toque de color con este coral Para hacer un maquillaje un poco más intenso para la noche Por otro lado también incluye un blush Cosa que siempre se agradece Si no eres tan blanca Sino que más bien tienes una piel morena bastante profunda Este color incluso pudiera servirte para dar iluminación De este lado, este producto también funciona para darle iluminación al rostro Trae espejos, es una paleta pequeña Y es bastante compacta Me pareció ideal para incluirla en este sorteo Paletas como esta son las que normalmente necesitamos al momento de viajar Y quería obsequiar algo que fuese funcional ¿Cómo vamos a aplicar sombras si no tenemos brochas? Por eso voy a estar incluyendo en este sorteo Este kit de brochas de Beauty Creations Chicas, este kit está súper súper lindo Ya he estado utilizando algunas brochas de este set Está súper práctico Y trae lo esencial para aplicar productos Rápidamente lo voy a sacar No quiero tocar tampoco tanto las brochas No las quiero contaminar Trae unas brochas que pueden funcionar perfectamente para polvos Y en el video del haul donde yo les presenté esto Les di la descripción de cada una de estas brochas Pásense por ahí para que vean el provecho que le pueden sacar a las mismas Una brocha para difuminar sombra de ojos Una brocha en lengua de gato para aplicar productos Depósito de sombras O también para aplicar correctores O para aplicar incluso labial Una brocha en ángulo, mis chicas Que les prometo pronto un video específico sobre ese tipo de brochas Son súper súper bonitas Voy a sacar una de ellas Voy a sacar esta que es una brocha en forma de lápiz Súper linda Y además súper buena para aplicar productos en la cuenca del ojo Para difuminar Trae escarchita en la parte de adentro Y trae el logo de Beauty Creations Me gusta porque tienen un peso bastante consistente La brocha no se siente súper livianita Y eso a mí particularmente me gusta Para darle un poco más de precisión a la hora de aplicar el maquillaje Y también un pequeño fan Una pequeña escobillita para aplicar iluminadores Chicas, este set me pareció súper lindo Porque además trae su estuche Y un estuche bastante compacto En donde puedes perfectamente llevarlo en una maleta al momento de viajar Y esto muy poco espacio te va a ocupar También trae las mismas escarchitas en la parte de adentro Me pareció súper girly, súper femenino Yo tengo el color blanco con plateado Y pues voy a estar obsequiando este blanco con rosa Súper lindo Voy a estar también incluyendo en este sorteo Esta paleta de Cara Beauty La ES67E Galaxy Palette Esta es una paleta de glitters Que ya les presenté también en el haul Es bellísima Con una presentación súper elegante Algo que me encantó de esta paleta Mis chicas Es que trae espejo Y eso siempre, siempre, siempre se agradece Está el plástico protector Y por acá vamos a ver entonces Que aquí hay glitters de todos los colores habidos Y por haber, obviamente no les voy a hacer swatch Porque no la quiero tocar Pero tenemos colores cálidos Colores fríos, totalmente fríos Morados, plateados Colores incluso duocromo Iridescentes Están súper súper bonitos Y también colores un poco más opacos Como estos que están acá en la parte de abajo Con esta paleta Ustedes ya no van a necesitar comprarse Gay Litter Pues en muchísimo tiempo Porque aquí con todos estos colores Van a tener una variedad muy muy amplia Esta paleta específicamente para fechas de Navidad Para fechas de fin de año Que vienen posadas Que vienen fiestas Va a estar súper súper bien Yo les prometo entonces Hacerles un tutorial con la otra paleta Que yo tengo Que esa sí la hice swatch Esa sí la toqué Entonces para que conozcamos Una aplicación correcta Cómo sacarle provecho a esto Y ahora viene la parte más fácil De este video Que es decirte Cómo vas a participar Solamente necesito que hagas dos cosas Lo primero Que estés suscrita a este canal Algo muy importante mis chicas Es que tus suscripciones estén públicas Porque es algo que yo voy a tener que revisar Al momento de que el programa aleatorio Elija al ganador Lo segundo que tienes que hacer Es seguirme en mi cuenta de Instagram Y algo súper súper importante Es que me dejes un comentario aquí En la parte de abajo Solo un comentario Con tu cuenta de Instagram De esta manera mis chicas Al momento de que el programa Haga la selección aleatoria del ganador Yo voy a poder revisar todos estos pasos Si sigues mi cuenta de YouTube Si sigues mi cuenta de Instagram Y de ser así Serás la ganadora Este sorteo comienza a partir de hoy Así que desde ya Puedes participar Chicas para más detalles De este concurso Si no les quedó algo muy claro Si no saben cómo poner sus suscripciones públicas Todo eso se los voy a estar dejando En la parte de abajo Es súper importante que lean Las condiciones para participar Este es un sorteo internacional Este es un sorteo que A donde caiga Voy a estar mandando Estos obsequios Me da muchísimo Muchísimo gusto Que puedan participar Que me puedan acompañar En este proceso En donde ya yo empiezo A compartir con ustedes Algunas cosas Y bueno Nos vemos en un próximo video Espero que participen Ah Tengo una sorpresa Esta semana Así que estén pendientes De este canal El viernes Bye